El Chaparro, líder de los vendedores de droga en la avenida López Portillo de la organización criminal Los Pelones, cayó en manos de la justicia y permitirá jalar el hilo de la madeja para identificar a los demás líderes. Identificado por las siglas JRLL, el Chaparro de 29 años de edad y originario de Tabasco, había integrado una célula delincuencial que utilizaba las instalaciones del Hotel Casablanca para sus operaciones, entre las que se encuentran su participación en ejecuciones en la zona conocida como El Crucero. Su detención a cargo de los agentes de la División Antidrogas de la Policía Federal es producto de las labores de inteligencia, seguimiento y vigilancia de las corporaciones policiacas a través del operativo Escudo Titán.